¿Por qué has perdido? Yo ya la fe que en ti tenía Porque esa duda que me tiene atormentado Ya se acabó todo el cariño que sentía Tu proceder que no comprendo lo has matado Yo estaba ciego de no ver que tus afanes No eran por mí porque eras tú quien importaba Sin darte cuenta en tanto tiempo que ha pasado Era por ti, solo por ti por quien luchaba Y ya no sé qué voy a hacer porque me duele Me duele tanto por mi lucha y padecer Por la amargura del que sufre porque quiere Con el coraje del que no quiere perder Solo lo siento por los frutos de mi sueño Que con el tiempo se tendrá que marchitar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza ha de causar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza ha de causar Que no sabes tener dueño Que no sabes tener dueño Mi primavera llegará sin detenerse Hará encontrarte lo que mereces Una vez la vi a usted Caminando con el tío de Fernando Yo pensaba que usted estaba conversando Pero otra vez pude ver Que usted entraba a un sitio muy disimulada Donde un joven muy grande la esperaba Y hubo una, y hubo dos Y no hubo tres porque yo no la esperé Y hubo una, y hubo dos Y no hubo tres porque yo no la esperé Consuélame, consuelito Anda pronto, mi amorcito No niego que canto para no llorar Si yo canto tanto es para olvidar Mi primavera llegará sin detenerse Para comprar lo que mereces ¡Suscríbete al canal!